Alquilar, anticretar o comprar una casa, un terreno, departamento, oficina o local comercial Con Mave lo lograrás, con Mave conseguirás Casa La Vente, ubicada a pasos de la avenida Cabildo, en zona atrás del aeropuerto Con 345.56 metros cuadrados de terreno Cuenta con ambiente de living comedor En total, 5 dormitorios Además, 3 baños de 2 plantas con altillo Cuenta con baño exterior, tinglado, espacio de parrillero, área de lavado Está a precio de avalúo, 149 mil dólares, oferta de Mave Oferta de ocasión, imperdible oportunidad de compra Sobre amplia avenida asfaltada, en zona norte, con Dibamba Terreno a la venta con 329.02 metros cuadrados Con amplio frente de 25.68 metros Amurallado, ideal para fines comerciales, como actividad de taller mecánico Con los servicios básicos, con los servicios básicos, por la zona Se acepta financiamiento bancario, oferta de Mave a precio de avalúo, 200 Oportunidad imperdible de compra Terreno en vinta, ideal para construir su vivienda Ubicado a tan solo una cuadra del ingreso al túnel de Labra Con 300 metros cuadrados de superficie Amurallado, con 15 metros de frente Cuenta con el servicio de energía eléctrica instalado Con excelente acceso a transporte público Ubicado a tan solo una cuadra de avenida principal Se acepta financiamiento bancario Está a precio de propietario, 41 mil dólares Oferta exclusiva de Mave 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos en su pantalla imágenes de esta amplia casa a la venta que cuenta con local comercial con cortina metálica sobre la calle en zona sur de Cochoamba. Ahora hablamos de barrio Don Bosco. Esta casa, este inmueble cuenta con tres departamentos independientes. Tiene los servicios básicos instalados todos. Sí, además se tienen medidores independientes para cada departamento. Son tres, recuerden. Con 311.96 metros cuadrados construidos, cuenta con garaje para dos vehículos. Vamos destacando información importante de cada departamento. Cada uno de ellos cuenta con tres dormitorios y dependencias completas. Amplios ambientes, muy bien iluminados. Los vemos en este instante. No olviden que son tres departamentos independientes en este inmueble ubicado en zona sur de Cochoamba, barrio Don Bosco. ¿Se puede vender con financiamiento bancario? Por supuesto que sí. El precio, 175 mil dólares. Con contacto de primera mano con el propietario, sus teléfonos en este momento están siendo publicados en su pantalla. Recuerden, el inmueble es ideal para vivienda, para vivienda de tres familias. Son tres departamentos independientes. También señalamos que este inmueble cuenta con depósito de agua con capacidad de 5 mil litros, además de bomba automática de agua. Por supuesto. La invitación se la extiendo ahora. Comunícase con el propietario en este instante y conozca más de esta oferta vigente. Casa Alareita, con tienda, con local comercial sobre calle, en barrio Don Bosco. Revisamos en segundos más la ubicación precisa en su pantalla. Presentamos la ubicación exacta de esta casa en venta en excelente estado de conservación. En zona sur, barrio Don Bosco, con superficie de terreno de casi 230 metros cuadrados y amplia superficie construida de casi 312 metros cuadrados. Cerca de importantes áreas verdes, como podemos observar en el mapa satelital, a simplemente pasos menos de una cuadra del Colegio San Francisco de Asís. Así como también se encuentra muy cerca la avenida Panamericana, a tan solo tres cuadras al lado oeste. La presentamos una vez más a esta oferta y la dejamos a su consideración. Casa a la venta, con tienda hacia la calle, ubicada en zona sur, barrio Don Bosco. Cuenta con garaje para dos vehículos, con superficie construida de 311.96 metros cuadrados. En total cuenta con tres departamentos independientes, cada uno de ellos con tres dormitorios y dependencias completas. Se acepta financiamiento bancario, el precio 175 mil dólares. Más información, comuníquese con el propietario. Oferta de propiedad comercial en venta en zona Quintanilla, con 773.21 metros cuadrados construidos, de tres plantas. Cuenta con amplio galpón y tinglado. En primer piso, una suite, dos dormitorios y dependencias. En segundo nivel o altillo, una suite, un dormitorio con baño y dependencias. La propiedad cuenta con garaje para cuatro vehículos, además dos tiendas con puertas de vidrio. El precio, 265 mil dólares. Comuníquese con la propietaria. No regales tu casa, lote o departamento. Vende tu inmueble a un precio justo. Si tu objetivo es vender tu inmueble al mejor precio del mercado, te podemos ayudar de manera profesional. Realizamos avalúos inmobiliarios científicos, muy bien elaborados, con informes verídicos que te ayudarán a tomar decisiones acertadas para asignar un buen precio competitivo a tu inmueble. Recuerda, el interés que te genera de un posible comprador empieza por el análisis primario del precio. Mientras más informado estés del manejo de esta variable, precio, tus probabilidades de venta subirán a niveles inimaginables. Agenda ahora mismo una cita para el avalúo de tu inmueble. Conoce el verdadero valor comercial de tu casa, lote, departamento, oficina, local, comercial u otro tipo de inmueble. Estamos ubicándonos en zona altamente residencial en Cochoamba. Vemos imágenes de la fachada de esta bonita casa a la venta a estrenar, que cuenta con, atención, ambientes confortables, muy bien iluminados. Por cierto, la iluminación es LED en esta casa, con todos los servicios instalados. Hablamos de zona norte en Cochoamba, cerca a un módulo policial, cerca también a la plazuela de Villa Moscú. Cuenta con depósito de agua con capacidad de 6 mil litros, dependencias completas, por supuesto, de dos plantas. Vemos el balcón. Sí, la casa cuenta con un amplio espacio de living comedor, lo tenemos en su pantalla. Además, tiene una confortable, amplia cocina con cajodería alta y baja. Áreas verdes, por supuesto, imágenes de la cocina en este instante. Entre los dormitorios, una suite amplia con ropero empotrado y con box de ducha en el baño privado. Además de dos dormitorios con roperos empotrados. La oferta está a precio negociable, 149 mil dólares. Casa a la venta a estrenar en zona norte de Cochoamba de dos plantas. Para usted y para su familia, precio charlable, 149 mil dólares. Oferta que viene con contacto telefónico directo con su propietaria. Comuníquese ahora mismo con ella. La oferta es para usted y para la familia. Revisamos. En instantes, la ubicación de esta bonita casa a estrenar en zona norte de Cochoamba a la venta. Tome contacto con la propietaria para más información. Presentamos la ubicación exacta de esta hermosa casa en venta a estrenar. Construida con materiales de muy buena calidad, con superficie de construcción de 161 metros cuadrados. Esta vendría a ser la construcción. La casa está ubicada sobre la calle Los Sauces. Una cuadra y media al lado norte podemos encontrar la avenida Begonias. Y dos cuadras y un poquito más la calle Eudoro Galindo. La zona cuenta con excelente acceso a transporte público. También se encuentra muy cerca de este inmueble el templo de Cochabamba de la iglesia de Jesucristo. Así como también el colegio alemán Federico Fruebel. La presentamos una vez más a esta casa en venta y la dejamos a su consideración. Confortable casa a la venta a estrenar en zona norte en inmediaciones de la plazuela Villa Moscú. De dos plantas con amplios y confortables ambientes muy bien iluminados. Cuenta con una suite con ropero empotrado. Además dos dormitorios con roperos empotrados. Dependencias completas. Servicios instalados. Iluminación LED. El precio 149 mil dólares. Para más información comuníquese con la propietaria. Hermosa casa a la venta en ubicación residencial. Zona Mesadilla. Con amplio terreno de 491.73 metros cuadrados. De dos plantas. Con espaciosos ambientes como cocina con cajonería. Living comedor. Baños con box de ducha. Además cuenta con garaje para dos vehículos. Una suite con ropero empotrado. Dos dormitorios. Dependencias completas. Con depósito de agua con capacidad de 12 mil litros. Es oferta de Mave. Precio 173 mil dólares. A precio de avalúo. Mave. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Además, dos dormitorios con roperos empotrados. En total dos baños, cocina con cajonería, área de servicio, garaje. Además, áreas comunes como salón de copropietarios, dos parrilleros, piscina temperada, churrasquero y parque infantil. El precio, 127 mil dólares. Está a precio de evalúo. Oferta de Mave. Casa comercial en venta ubicada detrás del aeropuerto con local comercial con dos cortinas metálicas sobre avenida asfaltada con 260.32 metros cuadrados construidos. En la vivienda cuenta con una suite, además, dos dormitorios, área de lavandería, depósito de agua con capacidad de 13 mil litros, garaje para dos vehículos, terraza y balcón. Con servicios instalados. El precio, 154 mil dólares. A precio de evalúo. Oferta de Mave. Ubicado a pasos de las avenidas Panamericana y Copacabana, sobre calle asfaltada, en zona Jaiguaico, completamente amurallado y con servicios básicos instalados. Lote en venta con superficie ideal para construir su casa propia. 158.55 metros cuadrados. Con acceso a transporte público por la puerta. El precio, 74 mil dólares. Oferta exclusiva de Mave. No regales tu casa, lote o departamento. Vende tu inmueble a un precio justo. Si tu objetivo es vender tu inmueble al mejor precio del mercado, te podemos ayudar de manera profesional. Realizamos avalúos inmobiliarios científicos muy bien elaborados, con informes verídicos que te ayudarán a tomar decisiones acertadas para asignar un buen precio competitivo a tu inmueble. Recuerda, el interés que te genera de un posible comprador empieza por el análisis primario del precio. Mientras más informado estés del manejo de esta variable, precio, tus probabilidades de venta subirán a niveles inimaginables. Agenda ahora mismo una cita para... Destacamos la ubicación es altamente recencial. Sonato Puraya, cerca a lo que es el Parque Fidelance, con excelente acceso a transporte público y también a vías principales. En este edificio, las moras. Recuerde, la oferta está vigente y usted puede comunicarse con los propietarios y hacer su oferta. Ubicación Tupuraya, departamento en venta con 116.38 metros cuadrados de superficie en el edificio Las Moras. En el instante, revisamos imágenes de lo que es la recepción. Sí, es esta la recepción del edificio. También tenemos imágenes de las áreas comunes, como salón de copropietarios. Atención, un dato importante. El departamento se puede vender con uno o con dos parqueos, además de baulera. Otra área común es el Parque Infantil, también cuenta con churrasquero. Ambientes del departamento en este instante en su pantalla cocina con comedor de diario. El departamento cuenta con una amplia suite y dos dormitorios con roperos empotrados. El ambiente del living comedor también lo tenemos. Uno de los tres baños en su pantalla en este instante. Vamos revisando el precio, usted lo tiene que proponer. Comuníquese con los propietarios. Departamento en venta, en ubicación altamente residencial, en el edificio Las Moras. Revisamos su ubicación en su pantalla en este instante. Presentamos la ubicación exacta de este departamento en venta en excelente estado de conservación. En zona de alta preferencia, zona norte, zona Tupuraya. Sobre la calle Eudorogalindo, a simplemente pasos de la avenida Circunvalación. Se encuentra muy cerca de este departamento, la Universidad Católica. Como también diferentes universidades, como podemos observar en el mapa satelital. También se encuentra muy cerca esta área verde de mucha importancia, como es el Parque Fidel Anse. Lo presentamos una vez más a este departamento en venta y lo dejamos a su consideración. Amplio y confortable departamento en venta en zona Tupuraya con hermosa vista panorámica. Entre sus ambientes, cuenta con una suite con ropero empotrado. Además, dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja. Área de servicio. Dos parqueos con baulera. Áreas comunes como gimnasio, churrasquero. Parque infantil, con opción a venderse amoblado. Haga su oferta, comuníquese con el propietario para más información. Casa Aestronar Inventa, ubicada en inmediaciones de la Hacienda Santa María. A tan solo cinco cuadras del Hiper Maxi del Castillo, con terreno de 302.50 metros cuadrados. Cuenta con amplio living comedor, dos suites, dos dormitorios. En total cuenta con tres baños. Además, estudio. Garaje para seis vehículos. Amplio patio. Agua las 24 horas. Oferta de Mave a precio de evalúo 129 mil dólares. Parque. музы. Parque. 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 ¡Suscríbete! 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 Una suite con ropero empotrado y tres dormitorios. Cuenta con amplia cocina con cajodería alta y baja. En total cuatro baños. Amplio balcón. Terraza. Cuenta con depósito de agua con capacidad de ocho mil litros. Los materiales empleados son de primera calidad. El precio, ciento cincuenta y nueve mil dólares. Oferta de Mave. Casa en venta en Quillacollo, zona marquina con trescientos ochenta y seis punto veintiséis metros cuadrados de terreno. De dos plantas. Entre sus ambientes cuenta con tres dormitorios. Además de las dependencias completas. Cocina con cajodería alta y baja. Área de lavandería. Dos baños en total. Cuenta también con amplia terraza. Garaje para dos vehículos. Con todos los servicios instalados. El precio, ciento seis mil dólares. Oferta de Mave. Está a precio de avalúo. Oferta de terreno agrícola en venta para inversionistas. Ubicada en zona ecológica Santa Rosa Maica. Muy cerca a la UPV. Con superficie extensa de cuatro mil seiscientos veintiséis metros cuadrados. Con frente de cuarenta y tres metros. Por la zona existen todos los servicios disponibles. Documentos saneados y actualizados para la venta inmediata. El precio, cuarenta y cinco dólares por metro cuadrado. Oferta de Mave.